No sé qué decirte, Sergio, tío. Me siento como si me hubiesen quitado algo que era mío, ¿sabes? Totalmente. No entiendo la rapidez del Lugo para marcar el gol, no entiendo que el Sporting gane 0-3 en el campo del Betis, no entiendo nada, no entiendo nada. Me siento, no sé, con cara de gilipollas se me ha quedado. ¿Habéis visto un Lugo extra motivado? Totalmente, o sea, es una cosa de locos. Como estaban perdiendo tiempo al principio y en la segunda parte, cuando les han marcado el gol, iban corriendo a por el balón. Es una cosa de locos, es una cosa de locos. ¿Habéis podido hablar con ellos, con algunos de los jugadores del Lugo? Encima me han faltado respeto, encima me siento que me han faltado respeto riéndose en mi puta cara. O sea, de locos, no sea de locos.